Buenas noches a todos, bienvenidos a este evento, parte de la serie de eventos de la Mestría en Escritura Creativa en España y en el Quimón Carlos Center. Esta noche tenemos una mesa dedicada a las nuevas rutas del ensayo en el Caribe y nos acompañan Antonio José Ponte y Eduardo Lalo. Para presentar a los invitados de esta noche tenemos en primer lugar a Udani Morales, estudiante cubano egresado de la Mestría y ahora estudiante graduado del programa de Ph.D. aquí en Emoalli. Udani y luego Marcela Joya. Udani va a presentar a Antonio José Ponte y Marcela Joya, que es estudiante también del primer año de nuestra maestría, les va a presentar a Eduardo Lalo. Hola, buenas noches. Antonio José Ponte nació en Matanzas, Cuba en 1964. Ha escrito poesía, ficción y ensayo en la conformación de una de las obras más renovadoras de la literatura cubana de fines y principios del siglo. Dirigió durante una decena de números la revista Encuentro de la Cultura Cubana y es vice director del Diario de Cuba. Actualmente ocupa la Andrés Bello Chair of Latin American Culture and Civilization en el Quimón Carlos Center. En uno de sus textos, El abrigo de aire, el autor recurre a un hecho de principios de 1895, en el último día de José Martí en Nueva York. Al parecer, Martí dejó olvidado su abrigo en la casa de los Baralt. Aquel abrigo, nos cuenta el autor, continuó su ruta, una real, o digamos textil, y otra representada en la iconografía de lo que conocemos como el apóstol. Pero también es posible pensar en otro abrigo, un abrigo, digamos, menos visible, quiero decir, absolutamente invisible, que Martí llevaba sin llevarlo al salir en aquel último día de la casa de los Baralt, y que le permitió moverse entre el invierno de Nueva York por unas horas. Un abrigo más olvidado que el otro, pues aunque esté cercano, incluso puesto, seguirá simultánea y potencialmente perdido. Estamos en Nueva York y hoy es invierno. Ponte, por ejemplo, podría estar usándolo ahora mismo. En el nombre del autor que presento me ha parecido que ha descifrado un retroécano, una geometría particular que ha desplazado al centro el nombre José, que a mí me parece que carga un peso distinto. Esa suerte de enroque sería una percepción meramente anecdótica y subjetiva si no fuera porque el autor lo ha practicado también con su literatura, con la idea de género literario y escritura, con la ilusión de una literatura nacional y de un territorio. Lo mismo que entre los dos abrigos, el olvidado y el perdido, hay una tensión entre dos zonas que me permite, para terminar, citar sus títulos desde ciertas variaciones. El abrigo perdido de los originistas, el libro de aire, asiento en las sombras, contrabando de ruinas, las comidas vigiladas, la fiesta profunda, entre otros. Bienvenido, Antonio José Ponte. Buenas noches. Bueno, Eduardo Lalo es puertorriqueño, escritor, artista plástico. Como quizás algunos lo saben, la mayoría de los libros de Eduardo son unos híbridos que combinan el ensayo, la narrativa de ficción, la poesía y en algunos casos también la fotografía. En el ensayo fotográfico, por ejemplo, está Los Pies de San Juan y también tenemos en La Isla Silente, una compilación que reúne tres de sus más conocidos libros. En el Burger King de la calle San Francisco, libro de textos, ciudades e islas. También es autor de Los Países Invisibles, un libro en el que se entremezcla un diario de viajes y la crónica narrativa, que además fue ganador en España en el premio de ensayo Juan Gil Albert Suter de Valencia en 2006. Su segunda novela publicada, Simón, fue ganadora este mismo año del premio internacional de novela Rómulo Gallegos, una novela que, como ya muchos saben, de pronto, no sé si vemos compañeras aquí, hemos estado discutiendo en un taller que tenemos con Rubén y que como uno de los jurados del premio lo dijo en una conferencia de prensa en Caracas, repara de manera trascendental en los seres que son invisibles. Esto me parece que es algo que Eduardo atiende bastante en la totalidad de su literatura y a la vez insiste, y me parece que eso lo leí, yo lo escuché el mismo hace poco en esa necesidad de la misma escritura desde la invisibilidad. Ayer tuvimos la oportunidad de discutir con él, digamos, algo de lo que él considera sobre la literatura en nuestro taller con Rubén, y discutimos por un tiempo que diría importante, esa idea era del escritor que vive en la periferia, si en realidad hay algunos escritores que están como condenados o obligados a vivir escribiendo desde esa invisibilidad en otros, digamos, en países, ciudades que parecieran ser desconocidas por el mundo. Y a esto pues Eduardo nos respondió que realmente él no se considera ese tipo de escritor, que cree que realmente no existe ese tipo de periferias, y que por el contrario, lo que hace el escritor es que, lo que él hace es que puede escribir desde el lugar en el que escribe, es el centro del mundo, es el lugar en el que puede ocurrir todo, y en el que todo es posible, la literatura nace, no es necesariamente esta periferia, pero hace poco leí algo de él que me gustaría compartirles, es muy corto, y de pronto explica mejor esta idea, si yo no me puedo hacer entender muy bien. En algún lugar dije que escribo para reivindicar nuestro derecho a la tragedia, sobre esa muralla del Castillo del Morro, en San Juan, supe que mi palabra, como la de mi pueblo, como la de tantos hombres y mujeres y pueblos del mundo, se construirían cuestionando, luchando, rompiendo los pasajeros, los pasaportes que nos había reservado y a veces impuesto la historia. Así supe que con solo ser puertorriqueño, podía ser griego, que la tragedia que nos había formado no era menor a ninguna. Así ese mar dejó de ser un desierto y fue a la vez el de Odiseo y el de los Arahuacos que desde la costa de Venezuela circularon en dos direcciones, hacia el norte y hacia el sur. Poblando del Caribe, Sudamérica, hasta Brasil y Paraguay. De alguna manera, las palabras y sus sombras nos habían permitido sobrevivir y nos hacían posible el viaje a cualquier tiempo y cualquier lugar, a pesar de las tempestades y los naufragios de nuestra historia. Esto lo leí como parte de un discurso que le dio Eduardo Lalo cuando recibió el premio Rómulo Gallegos. Y también dijo esto. En un momento único como este, recuerdo y reivindico las voluntades de la palabra, las posibilidades enormes de la literatura. El escritor marca la superficie del mundo con el paso de sus hombros. Antonio José Ponte y Eduardo Lalo no se conocían personalmente, de modo que esta noche juego un poco el rol de chaperona literaria para un rendezvous caribeño. Sin embargo, muchos de sus lectores, y yo soy uno de ellos, los sentimos sorprendentemente cercanos. Nos parece que ya era tiempo de que se conocieran. Ambos son, para empezar, paseantes de la ciudad. Una ciudad que cada uno conoce de a pie, porque cada uno escribe una especie de escritura peatonal. Al leerlos, uno se los imagina como escribas peripatéticos de dos ciudades, de muchos modos, paralelamente fantasmáticas, espectrales. Una, la Habana, un espectro de los fracasos de la Revolución Cubana. Y la otra, San Juan, un espectro de los fracasos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Antonio es una especie de arqueólogo de las ruinas habitadas de la Habana, y Lalo prácticamente se ha convertido en Los Pies de San Juan, que de hecho es el título de uno de sus extraños e inusitados textos híbridos. Antonio vive en España desde hace ya unos años, y Eduardo, que vivió en Nueva York y en Europa hace muchos años, regresó a Puerto Rico para escribir desde entonces, desde Puerto Rico. Les quisiera preguntar de inicio a ambos, ¿qué piensan de la idea del escritor en el exilio? En Cuba, el término se usa para establecer una barrera ideológica bastante infranqueable y violenta, mientras que en Puerto Rico señala otras barreras de índole económica y lingüística. ¿Creen ustedes que la categoría de escritor en el exilio sigue siendo válida para describir lo que ustedes hacen? Ya se trate de escribir desde afuera o desde adentro de Cuba o de Puerto Rico. Bueno, estoy encantado de estar con Eduardo, porque tal como Rubén ha dicho, que a él creo que había pasado lo mismo, mucha gente siempre me había recomendado que teníamos que conocerme, me recomendaban de entrar en Berlín hace unos años, me regalaron el primer libro suyo que leí y tenía recomendaciones de que teníamos que encontrarnos porque estábamos emparentados ya del antemano, literalmente. Así que estoy muy contento de estar hoy con él y agradezco muchísimo la invitación. La categoría de exiliado, tengo que reconocer que a mí me ha costado trabajo aceptarla. La tengo que aceptar porque no me queda más remedio, es decir, que soy un exiliado, no puedo quitarme de encima ese rótulo, pero he tratado de ser un exiliado de otro tipo, he tratado de ser un exiliado. Hay un escritor cubano, Amir Bay, en Berlín una vez dijo que no era un exiliado clásico y yo dije que si habían exiliado clásico, podían haber exiliado romántico, exiliado románico, exiliado gótico, que no entendía eso. Pero él tenía razón hasta cierto punto, porque lo que estaba diciendo era que había pasado mucho tiempo, han existido muchos exilios dentro de la literatura cubana, desde el XIX, pero bueno, en estos últimos medios siglos han existido muchos exilios y era hora también de hacer un exilio de otro mundo, un exilio distinto. Sobre todo un exilio que no fuera tan llorón como el exilio anterior, es decir, un exilio que no fuera tan nostálgico, un exilio que no estuviera escribiendo siempre la pastoral isleña, que no estuviera siempre escribiendo La Habana para Infantes y Punto, con toda la grandeza que puedan tener esos libros, y que afrontara de algún modo que no veníamos de una grandeza, es decir, para nosotros ya La Habana, lo que dejamos atrás no era lo que otros dejaron en el año 59, lo que otros dejaron en el año 60, sino estábamos dejando atrás una devastación, así que de alguna manera era un exilio un poco más bíblico, era un poco que estábamos saliendo de Sodoma, de Gomorra, o de alguna de estas ciudades quemadas por ira divina o ira política. Entonces, eso ha hecho que la idea de pensar cómo ser un exilio, eso ha impuesto en mí y en muchas de vosotros colegas y amigos, la idea de pensar el exilio, cómo adoptar el exilio, cómo ser un exiliado, que es algo bastante extraño, porque es una fatalidad, pero por otra parte cuando uno empieza a razonarla, le quita un poco de esos ribetes fatales, empieza a pensarla y la empieza a ver como un problema y la literaturiza de algún modo, la convierte como un problema literario. Y se convierte, sobre todo, en mi caso al menos ha sido así, en desde dónde hablar, cómo hablar, para quién es hablar. O sea, estando dentro de Cuba yo sentía que estaba hablando para mucha gente, que estaban todos, aunque no estuvieran movidas, aunque los libros no se publicaran ahí dentro, pero que yo estaba en el centro de alguien. Estando fuera, tengo que seguir creyendo que estoy en un centro, tengo que hacer ese centro, pero me lo he tenido que construir, me lo he tenido que fabricar, he tenido que hacerlo. Y de algún modo, también he pensado que para no ponernos nostálgicos, para no hacernos un ejercicio nostálgico del exilio, lo hemos tenido que ver como ganancia. Y en eso creo que los antecesores, muchos de nuestros maestros, antecesores del literario, no lo veían de ese modo. Nosotros lo vemos como ganancia y lo vemos como un ejercicio de, una palabra de cosmopolitismo, ahora le podríamos decir globalización, podemos cambiar los nombres de, pero como un ejercicio de estar en el mundo, aunque no estemos, no podamos estar en la isla, no podamos estar en tierra propia, pero estamos tratando de hacer tierra propia cualquier tierra por donde avanzamos. Entonces, en ese sentido, el ejercicio de inteligencia, de la organización, un ejercicio topográfico, ha sido problemático. Pero ha sido también un problema intelectual, que para los otros escritores anteriores, no lo era de ese modo. Los otros escritores veían, para ellos lo problemático era su nostálgica, lo problemático ellos estaban en la nostálgica. Nosotros tenemos también la ventaja de secundarlos, entonces eso, de él, hemos sacado lecciones, de cómo ellos gestionaron su manera de estar en el exilio. Entonces, creo que nos ha venido bien. Frente a frente, todo el mundo habla, todo el mundo, mucha gente habla de este encuentro y, pues, por fin, se ha dado un peligro. Bueno, en algún lugar de los textos, creo que es en donde, específicamente hasta el final, me parece que, hablando del exilio, digo que hay un personaje que ha existido a lo largo de la literatura del siglo XX y más allá, pero que ha sido una de las grandes figuras en la literatura del siglo XX, que es el exilado. Por razones altos y diferentes, la actual violencia de un siglo atroz, como fue el siglo XX en términos de guerras, y de inmigración, y de matanza, y de exterminio, que nos provocó que, de los más diversos países y continentes, muchísima gente tuviera su fuerza. Lo mismo en mi historia familiar, tengo un padre que fue exilado dos veces, en dos ocasiones tuvo que partir y dejarlo todo. Y eso marca a uno, a la vida, ¿no? Lo mismo, en cierta medida, aunque yo me siento desde siempre, que era 20, cuanto pequeño, no vengo de un vacío, de un exilio, otro, ¿no? Que siempre queda con una figura ahí. Pero, dicho esto, yo decía en ese mismo texto, donde había otra figura sumamente importante, a mi juicio, en la literatura, que no había tenido esos prejuicios, no tiene los europeos en el exilado. Y era lo que a mí me gusta llamar el quedado. El que se queda porque no puede o no quiere irse. Y asume realmente un exilio, asume otro exilio, porque estamos aquí presuponiendo que no se queden circunstancias maravillosas, ¿no? Sino que asume un exilio interior. Y, por lo tanto, vive una lejanía próxima. Es algo aparentemente contradictorio y, a veces, a veces dolorosísimo, estando en el único lugar que uno pertenece, ese lugar, a la misma vez en un lugar que no lo reconoce a uno, ¿no? Con el que uno, a veces, a duras penas, reconoce. ¿No? En ese sentido, el exilio, yo creo que es un poco la línea que Antonio está elaborando. Y el exilado, tenemos una imagen en la que, de tanto repetirse, se vuelve una especie de cliché. Pero hay muchas formas de exilio. ¿No? Y los exilios, quizás, el aspecto maneroso que tienen se da de maneras muy variadas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he admirado a artistas, digamos, que se quedaron en Alemania en el nazi, ¿no? A pintores, estoy pensando específicamente en una serie de pintores que vivieron estos años de la manera más gris, imaginarla. Algo podemos pensar también en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Gente que sobrevivió a, qué se llama, a Rechner, en esos años grises, terribles, en donde no pasaba nada, ¿no? Y sin embargo, estaban vivos, pensaban, se venían, mantenían viva una tradición, un espacio que era terriblemente ingrato cuando los abyecto. Y en ese sentido, el exilio exterior, ¿no? Es decir, que todos tenemos en la cabeza que convoca la palabra, fácilmente, es una, es solo un exilio posible. Un exilio muchas veces trágico, como el arte, los dramas, como el, ¿no? Pero también hay un exilio que en nuestro tiempo, me parece, que cada vez es más común, porque hasta este punto, en un mundo globalizado, empezamos a preguntarnos si es posible el viaje, si es posible ir a otra parte, ¿no? porque tenemos la presencia, ¿no? ¿no? De forma muy lateral de los poderes del mundo, de los que mandan el mundo en cualquier sitio, con sus productos, con sus libros, con sus películas, con su forma de ser, ¿no? Entonces, nos lleva, quizás, a una población enorme del mundo a ser exilados internos, ¿no? a ser cada vez a sufrir una especie de desubicación en el mismo hogar, ¿no? Y esto es una experiencia que también se tiene en muchos tipos de personas, ¿no? Porque lucha, en choca, más bien, y tienen que luchar con un mentor, en el lado, ¿no? Ya sea por su sexualidad, o por sus condiciones, sus ideas políticas, o por las razones que sean, nunca poder estar del todo en el sitio que están más plenamente, ¿no? Entonces, de esa contradicción surge una palabra desubicada, una palabra que siempre está hablando de un lugar, que en ese lugar, no se está seguro si esa palabra va a poder ser leída plenamente desde ese lugar. Y ese es el exilio, también el exilio hacia la propia escritura, o a la recepción de la propia escritura. Él parece si, para buscar un lugar desde donde hablar del exilio, hablamos de los países imaginarios. Yo sentí como lector de la fiesta vigilada que un modo de trascender esa, digamos, contienda que se abre cuando surge la dicotomía del exiliado y el local, por llamarlo de alguna manera, es una especie de lucha de legitimidad. Es decir, ¿quién habla desde la verdadera Cuba? ¿Cuál es la Cuba legítima? Y los exiliados piensan que se tuvieron que ir para defender la verdadera Cuba y los que están allí acusan a los exiliados de haber abandonado la verdadera Cuba. Pero un escritor exiliado en el fondo se exilia para poder imaginarse libremente su país. Y en ese sentido, quizás, un paso posterior para un escritor del exilio ser un verdadero escritor de la ficción. Es decir, cuya función sería abonar al edificio de su país o su ciudad imaginaria. ¿Ustedes piensan que esto es concebible en el proyecto de cada cual? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que al final uno se traslada de algún modo el desierto en el que viva o la ciudad en la que viva o el entorno en el que vive lo va a acompañar. Es la idea de, recuerdan el poema del famoso, muy conocido poema de Cavafi de la ciudad. La idea de que donde quiera que uno vaya va un poco a repetir los mismos ritmos, va a encontrar equivalencia a lo que ya había tenido en la ciudad anterior o en el sitio anterior. Y yo creo que es una combinación entre aventura y rutina. Es la idea de que vamos a ir a otro sitio a fundar algo y la sorpresa también de encontrar que estamos fundando lo mismo que dejamos atrás. Es una sensación un tanto rara, un tanto también engañosa porque tenemos al menos para poder escribir y para poder seguir escribiendo. Yo siento que todo esto es una cuestión también, estamos hablando de sobrevivencia, estamos hablando de, cuando hablamos de exilio, cuando hablamos de dónde hablar, cuando hablamos del caso de escritores anteriores, cuando hablamos de posibilidades como quedado, como tú como, 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 en eso estamos hablando de cómo seguir escribiendo después de eso, cómo seguir haciendo, cómo poder seguir imaginando, cómo poder seguir inventando, cómo poder seguir descubriendo cosas para uno mismo. Y en ese sentido la idea de movimiento, la idea del movimiento, aunque sea un movimiento obligatorio, yo hablo casi que como si fuera un experimento físico, la idea del movimiento obligatorio es una de las ideas posibles para seguir, para poder seguir imaginando. Yo creo que la elección que uno haga y en eso que tú recordabas Rubén de la fiesta liquidada es una cuestión de elección y es una cuestión de elegir qué versión dar, elegir desde dónde hablar y elegir cuál persona ser y cuál escritor ser sobre todo. a donde quiera que vayamos estamos haciendo una elección, a donde quiera que vayamos estamos tratando de seguir escribiendo. Es muy fácil escribir a los 25 años después de aquella historia que tenía Abraham Lincoln acerca de uno responsable de su rostro después de los 25 años porque tenía que elegir a un capitán. Bueno, uno es responsable de su obra después de los 25 años y antes también pero después es mucho más difícil de escribir. Es mucho más difícil continuar escribiendo, es difícil seguir escribiendo, es una cuestión de sobrevivencia y se convierte siempre yo lo veo así en Enea saliendo de Troya con altices arriba y cargando con todos los penates posibles y tratando de fundar en otro sitio tratando de fundar en otro sitio historias que se van a repetir también como el caso de Enea pero que está tratando de imaginar la vida está tratando de conseguir una vida en otro lugar es una idea de fundador también uno está haciendo un espacio yo creo que si entramos en el mundo del ensayo en el ámbito del ensayo yo creo que de lo que se trata es de reproducir hasta cierto punto la visión de Próspero en la tempestad de Che es la de gobernar un espacio a través de libros y a través de una magia y luego como en el caso de Próspero en la tempestad también abandonar ese libro y abandonar esa magia entonces es algo que cuestiona no solo lo que uno quiera inventar sino lo que uno quiera desinventar también no solo incluye lo que uno pueda fundar sino lo que uno pueda borrar también y lo que uno pueda quitarse de encima ninguna otra actividad por ver una película por hacer otra cualquier otro tipo de práctica porque estamos teniendo una conexión con lo que produjo alguien en nuestra mente con un grado de intimidad que no tenemos ni siquiera con nuestras amantes porque está literalmente dentro de nosotros está pasando en nuestra cabeza y se está dando saliendo una página que es un espacio bidimensional muerto y muchas veces que viene como digo de alguien no está y de pronto hay algo que en tiempo real se está dando y ahí se produce esa experiencia que desaparece rápidamente es la experiencia que quizás más influye por lo menos en mi caso en ese sentido hay experiencias de lectura memorables deslumbrantes que estoy seguro que de muchas maneras me hicieron convertirme en el escritor que he llegado a ser así que más que autores me interesan más obras en específico y más que quizás que esas obras en específico me interesan gestos de escritura gestos de ciertos autores acercamientos prácticas radicales de lo que puede ser el acto de escribir y que alguna gente hizo en algún momento de su carrera porque es muy difícil también sostener eso a lo largo de la vida entonces en ese sentido hay una serie por lo tanto de gestos de ciertas figuras que pueden puedo asociarlos a mi trabajo pero que se dan en la experiencia misma del momento de él ambos son poetas y narradores pero pienso si me permite un poquito si me permite en el encajonamiento que ambos son sobre todo ensayistas Ponte le ha hecho un elogio a Montaigne el fundamento del género del ensayo y Lalo ha llevado a tal grado el carácter experimental del ensayo que ya ni tan siquiera se trata de un género exclusivamente literario en sus manos sino de una especie de espacio dúctil entre la letra y la imagen me pregunto de que le sirve a ustedes el ensayo que les permite decir que hay de poesía y de narrativa en la forma misma del ensayo para muchos el advenimiento de la crónica en Latinoamérica fue visto como un modo de desbancar las pretensiones demasiado subjetivas del ensayo la crónica cuando se piensa en un Monsiváis o en una Poniatosca que acaba de ganarse el premio Cervantes trata de apartarse de esa idea de la inteligencia crítica como una inmensa interioridad que se va expandiendo ante los ojos del lector y aparece lo que podríamos llamar la muchedumbre y la escritura se contamina con estadísticas con fotogramas con calces con calcomanías etcétera ¿se ven ustedes también como cronistas además de ensayistas o como uno en vez de lo otro o creen ustedes que es necesario que se establezca una distinción entre lo que ustedes hacen y la crónica es decir que en esa especie de sucesión que va del ensayo a la crónica en Latinoamérica ¿dónde se sienten ustedes plantados? ¿en Latinoamérica y en el Caribe? Bueno yo si tengo que elegir hacer a por la de caminar camino por la de ensayo más que por la de la crónica la crónica a menos tal como la han tal como se ha visto y tal como se ha explotado editorialmente es es una suerte de petición periodística que se le hace al escritor una petición y yo no tengo nada en contra del periodismo porque trabajo en él pero es una petición que se le hace de que que cuente identidades demasiado extensas para mí para mí yo no no me podría comprometer a dar una versión tan extensa como la que le piden a los cronistas digamos si yo hablo de una ciudad hablo de mi ciudad no puedo hablar de la idea entera de la ciudad es algo que que me frena es también una petición de realismo la crónica a nadie le piden una crónica fantástica nadie quiere que se escriba sobre los sueños que ocurren en una ciudad sino que sobre la vida diurna y bien en el en el diurna nocturna pero una vida no soñada de la ciudad de manera que deja yo creo menos espacio para la imaginación de que yo deseo cuando escribo entonces me interesa mucho la la leer crónicas soy un lector de crónicas porque me interesa ese registro soy un lector de Monsiváis por ejemplo no de no de no de no de Poniatorca pero no se iba a decir y de otros cronistas pero no no estaría dispuesto a sacrificar una cierta eh capacidad imaginativa para cumplir con los requisitos de 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 dar voz general de dar voz de hablar por otro yo creo que el ensayo tiene para mí esa capacidad imaginativa tiene esa tiene esa esa necesidad de interrogar las formas y de buscar una forma cada vez que uno escribe un ensayo eso lo puede tener el el la la crónica también pero está más restringida me parece está más restringida por cuestiones de realismo está más restringida por lo lindante con el testimonio que tiene en algún modo del ensayo no tiene esas esas preocupaciones es decir eh al señor Montaigne puede dedicar páginas enteras a hablarlo sobre sus cálculos de riñón en los riñones y no tiene preocupación de hablar de los bandos protestantes y católicos en los que estaba inmerso en ese momento una guerra tremenda en la cual él fue un gran embajador eh pero no tenía por qué dar esta esta historia él estaba entretenido en sus cálculos de riñones en la explotación de su de su heredad de cómo iba todo en la en los vericuetos de la amistad eh y en y en la en la frecuentación de los clásicos y la lectura de las de las vigas donde había mandado a tallar ciertas frases yo no creo tampoco en el es decir yo he defendido el ensayo Montaigne como un gesto político en Cuba porque donde el ensayo no podía hablar desde el yo y solo era visto como crítica literaria o como un ensayo político teológico político y entonces me acogía a la a la al magisterio de Montaigne y defendía Montaigne en ese momento pero tampoco yo escribo un ensayo muy a la Montaigne es decir a mi no me interesa tampoco no me interesa hacer dar no me interesa dar la voz general de la crónica pero tampoco me interesa deleitarme en los cálculos de riñón que pueda yo tener o en la tos que me aqueje o no soy demasiado montañesco en ese sentido ahora lo que sí creo que el ensayo es para mí lo que lo veo yo como ejercicio es encontrar una encontrar un tema encontrar una forma para ese tema y que se termina esa forma sea tan indistinguible en que uno ya no sepa donde empieza uno y termina lo otro con lo cual es un ejercicio de taumaturgia de invención de entonces eso para mí tiene el ensayo y ha sido yo te agradezco que me incluyas más como ensayista que en esta catalogación porque ha sido también mi defensa frente a las peticiones editoriales extranjeras hacia Cuba a la idea de que hay que contar un nuevo tropicana siempre o contar siempre una nueva épica o contar siempre una nueva historia de política o contar siempre un nuevo triángulo amoroso donde haya una mulata y haya un extranjero y un mulato y ya esas historias en las cuales hay grandes ejemplos ya anteriores y no hay que abundar en ellos y malignísimos ejemplos cotidianos contemporáneos entonces en ese sentido yo creo que Cuba tiene un imaginario demasiado fuerte perdón una imagen demasiado fuerte una imagen muy marcada y casi siempre el público lector o el público o los editores extranjeros buscan la confirmación de unos ciertos tópicos que circulan sobre esa hija un nuevo tropicano lo dice todo un nuevo Buenavista Social Club entonces siempre es una idea una nueva circulación de fotos donde los autos viejos norteamericanos estén pintados y circulando alrededor del Capitolio todo esto el ensayo me salva de todo eso porque me saca primero de las peticiones de realismo que se hacen siempre y me sacan también de las peticiones de contar un país o de contar una situación actual una actualidad me salvan de todo eso me meten en un mundo en el cual como ahorita hablamos yo decido lo que voy a hacer y casi siempre lo decido por puro egoísmo pero tampoco deleitándome demasiado en el egoísmo no demasiado entretenido en quien soy yo con un alto grado de personalidad yo pienso para contrarrestar un poco el monteñismo del programa bueno yo sé que tú lo sabes bien Rubén que ha habido cierta controversia en algún momento con relación a silencias crónicas o no sobre todo en Puerto Rico yo nunca me he pensado como un cronista a mí no me interesa contar digamos el mundo inmediato y ser un testigo de ese mundo no es que tenga nada en contra de ello pero no no me veo a mí esa función no es lo que me lleva a trabajar con el papel y la tinta en ese sentido sí yo creo que lo que define más mi trabajo es una cierta práctica del ensayo un poco por frustración con los índices de la novela o con la práctica de la novela de nuestro tiempo que fue lo que me interesó en el comienzo y que cosa que también pues he practicado en el fruto novela pero la mayor parte de mis libros no son novelas y es un acercamiento al ensayo un tanto particular no tiene nada que ver con un ensayo académico o un ensayo tradicional con un ensayo histórico nada de eso y ya yo diría hoy de la perspectiva ya unos cuantos libros que ni siquiera es el ensayo como género lo que me interesa yo veo la escritura como un género y entonces como algún texto a bordo digo que bueno la pregunta en tanto que es un texto lo que pasa en una página y podríamos entenderlo quizás hoy o para el futuro algo que pasa en algo en un soporte bidimensional ya sea la pantalla de una computadora de un lector electrónico que se puede sostener que puede caber ahí puede caber actualmente desde imágenes a dibujos a texto y en ese sentido ya para mí la escritura no es puramente alfabetográfica es la que estamos acostumbrados pero yo también abordo una escritura que es con el alfabeto en sí mismo ya es iconográfico pero aparte de eso trabajar con con lo iconográfico que puede ser fotográfico en algunos casos como puede contener otros elementos y eso viene unido a un tercer factor que rara vez se toma en cuenta que es el diseño mismo de la página el diseño mismo del volumen en que esto se está conteniendo porque digo también que el ensayo no aunque no tengo problema como se me considere de esa manera pero por qué quizás deslindar un poco de él porque el ensayo está muy asociado quizás por la crónica pero también tiene una asociación grande con una práctica de la palabra de la palabra y mi escritura yo creo que su verdadera influencia mayor no es la narrativa sino es la poesía y mis textos por eso son fragmentarios porque trabajan con el blanco de la página igual que digamos la mancha de tinta de la página es importante con razones videlte pero también es importantísimo para mí el espacio en blanco es decir las transiciones entre pedazos de escritura los ritmos que se van estableciendo entre esos fragmentos ¿no? y también una práctica cada vez más concertada de la brevedad ¿no? de un texto cada vez más desposeído de Odomeles ¿no? un texto por decirlo así ya ni siquiera barroco sí bueno barroco nunca he sido pero digamos que le da la espalda al barroco sino incluso a una gran tradición por llamar algún modo occidental de escritura ¿no? yo cada vez yo a veces digo en broma que yo soy oriental y no me refiero a los de Santiago de Cuba sino lo que digo entonces es verdad del camino ¿no? sin alguien que está trabajando con unas formas extremadamente concisas y hacia adentro de la página ¿no? de escritura entonces por lo tanto ya a esta altura de que se me los géneros ¿no? lo que haga me importa cada vez realmente poco o muy poco aunque es escritura y mis libros pueden van a tener lo que quepa de esa página obviamente que dentro de un proyecto que así no seamos hay libros que son puramente textos otros pero ¿cuáles dirían ustedes que son entonces las formas exhaustas de la escritura? es decir ¿de qué modo ustedes piensan que ya no se puede seguir escribiendo? no, no hay formas exhaustas es decir hay formas exhaustas para uno pero uno siempre tiene la sospecha de que algún sabión no vendrá algún sabichoso vendrá alguien vendrá lleno de gracia y haga algo que parecía que era inefectuable y esa persona lo hace yo en ese sentido sé que está exhausto para mí y adelanté algunas de esas exhaustividades antes de mi respuesta anterior yo no puedo entrar en el no puedo entrar en el juego nacionalista ya no puedo representar el equipo de pelota de mi país no me interesa ser el equipo cubano quiero ser cuarto bate del equipo cubano ni segundo bate ni primer bate ni nada no quiero ser considerado tan limitadamente porque entre otras cosas el nacionalismo cubano deja fuera muchas cosas ahorita tú decías de cómo una isla que se piensa como isla yo creo que para variar sobre esto es una isla que se piensa como continente y tiene tal equivocación que es una isla doble por pensarse tan continental entonces eso sí para mí está es decir vengo de un juego que me cansa ya en ese sentido sin embargo es un juego es un juego que de algún modo hay que prestarse de algún modo porque siempre de todas maneras no puedo ser leído como venusino ni marciano de nada soy de Cuba voy a seguir siendo leído como un escritor cubano y de algún modo el juego de las nacionalidades sigue presente en el mundo editorial en el mundo académico entonces es algo que con lo cual digamos eso puede ser alguna de las cosas que están exhaustas y con las cuales yo tendría que tengo siempre que estar negociando tampoco creo que la crítica de ese nacionalismo sea un oficio que deba ocupar tanto tiempo yo creo que tendría que hacer otras cosas ahora para mí no está limitada la idea de que no se puede escribir que la marquesa salió a las 5 si era el ejemplo que se utilizaba sí puede venir siempre un escritor que vuelva a escribir y de un modo muy gracioso y muy interesante y muy valedero que la marquesa salga a las 5 es decir eso nada está cerrado del todo todas las posibilidades están abiertas lo que pasa es que es mucho más remoto más difícil que algunas posibilidades vuelvan a florecer que algunas posibilidades vuelvan a encontrar a encontrar un camino literario frondoso lleno de literatura lleno de autores en ella a mí esta es una de las cosas que me que me que me limita y yo creo que una de las cosas que para mí no podría hacer es yo no podría escribir nada que esté demasiado seguro de estar escrito es decir yo tengo que manejarme dentro de la incertidumbre de lo que es escribir y de la incertidumbre de lo que es estar haciendo un libro para mí un libro es un objeto muy raro y es un objeto siempre que estoy viendo como un entredicho y que cuando me lo traen soy como un mal padre como esos malos padres que se pasan en la noche del parto en la borrachera y ni siquiera ver a un bebé cuando se lo pone la enfermera en la mano porque es algo muy raro eso que se ha ido haciendo hay una frase de Morir Blanchot que siempre vuelvo ahí que es salvar al texto de su existencia de libro yo siempre pienso en eso pienso en cómo no hacer cómo hacer un libro sin hacer un libro cómo va saliendo de eso entonces es algo que me doy cuenta que forma parte de es una idea se ha hablado hablando revelesianamente es una idea de estreñido es una idea de alguien que tiene dificultades para emitir para escribir pero esas dificultades son también yo creo contribuyen a la duda y contribuyen también a un cierto interés que el lector pueda encontrar luego en ese objeto que tiene en la mano no lo va a sentir tan raro a lo mejor como lo que yo hice pero no lo va a sentir tampoco tan común tan inexpresivo como las novelas como los libros que no han preguntado por su forma que los autores no se han preguntado por la forma de esos libros entonces yo creo que yo no podría de ningún modo hacer un libro o publicar algo o escribir algo sobre lo cual yo no tenga muchísimas dudas esas dudas son para mí el elemento que me hace avanzar también me frena y me hace avanzar y creo sin embargo que hay escritores que pueden vencer ciertos ciertas ciertos impedimentos y pueden crear obra donde allí donde parece que no podía hacerse más nada es decir hay ciertos autores que saben construir rascacielos en arena eso es muy eso es muy raro pero esa posibilidad siempre existe yo siempre pienso que por raro por pantanoso que sea el terreno siempre alguien puede llegar y puede 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 hacer y los mayores asombro son yo creo personalmente que por ejemplo bolaño es un caso de ese tipo de doctor que da algo que en donde nadie esperaba encontrar ya literatura de ese modo y lo encuentra entonces por eso te deja perplejo a mí al menos un par de libros de bolaño me dejan perplejo en ese sentido yo creo que eso puede existir de manera que los impedimentos las negativas los impedimentos son siempre personales para mí y soy de algún modo un lector generoso que cree que de autosuficiente como se verá porque me estoy diciendo generoso a mí mismo que cree que que otros pueden que puedo encontrar en un managel las soluciones a problemas que yo no puedo dar otros lo pueden hacer entonces yo creo que yo soy un poco más que sinista yo siento muchas muchas formas exhaustas hay una pequeña escena en esta novela última mía Simón en donde se cuenta como un narrador va a una librería y acaba comprando una libreta de páginas vacías y que había algo extrañamente deprimente de ir a una librería con todo el deseo de conseguir la novela y llevarse un libro vacío llevarse un libro sin nada y únicamente en la tarde de hoy que estaba por ahí por la ciudad para la librería y acabé comprando cuatro libretas vacías así que que es algo que es indicativo no yo creo que hay aquí se introduzó otro elemento y es qué es lo que llega a nosotros para combate la lectura a lo mejor el mundo está lleno de carreras literarias fracasadas o coartadas interrumpidas porque porque la oferta literaria es decir la oferta que dan las grandes editoriales o las editoriales que imitan a las grandes editoriales que son prácticamente todas se basan en unas fórmulas o en unas formas que a mí me parece muy repetitivas que ofrecen muy poco espacio de búsqueda nueva y que sencillamente se está volviendo una literatura o unas ofertas literarias similares a la televisión es decir libros cuyos son cuyas funciones fundamentales que pasa el tiempo al igual que un programa de televisión está diseñado para que la noche o la mañana o cuando sea nos sintamos el peso de la tarde o de la noche el cansancio lo que sea viendo lo que hay o sea que ahí nosotros estamos haciendo eso con los libros a veces los libros son para ir en un avión o para montarse en un tren a veces están ya diseñados incluso con un número de páginas para que ven para el viaje de ida y para el viaje de vuelta los libros para el verano ese tipo de cosas la mayor parte de las cosas que vemos en la librería de nuestros días no es lo que sea librería de un tenor diferente son de esa naturaleza y han hecho un daño tremendo porque esa comercialización bueno cualquier comercialización de lo que sea una comercialización ciega de lo que sea le causa un daño indudable al objeto que está mercadeando en el caso de la literatura yo creo que ya ha hecho un daño terrible es decir ya no sabemos incluso identificar dentro de la oferta el texto que se destaca y cada uno tiene un gran valor literario porque está dentro de toda esta masa de textos que está repitiendo una forma fundamentalmente idéntica entonces eso a mi juicio ha creado una gran pobreza en nuestro tiempo al punto de que la literatura en el sentido duro de la palabra está siendo desplazada incluso de los mismos sitios donde se venden libros en Estados Unidos eso desde hace tiempo ya viene pasando pero piensa que en muchas librerías se ponía una sección de ficción y luego había una sección más pequeña que decía literary fiction es decir como en la literatura de verdad es decir estos otros que son libros a veces muy complejos de hacer y que tienen una hace falta un gran saber técnico y sería trabajo para producir estos libros a veces muy largos y muy complejos pero que no dentro del sistema de producción de hacerle llegar a los lectores los libros ni siquiera estaba considerado desde el ámbito del literario y en ese sentido nosotros estamos siempre hablando de algo que está desapareciendo del espacio social no podemos tener igual que hay ciudades que crecen y crecen como puede ser el caso mismo de San Juan cuando la ciudad yo vengo a la misma vez se van haciendo más pequeñas porque una ciudad es un espacio vivo no es lo mismo que urbanismo uno puede ponerle brea y cemento a un territorio es decir lo urbaniza pero no necesariamente lo convierte en una ciudad donde hay intercambio pues lo mismo puede ocurrir con la oferta de la escritura puede haber libros y libros y libros y además ir desapareciendo de la escritura como una práctica de la duda como una práctica de cierta visión del mundo que es lo que ha hecho desde la fecha hasta nuestros días una cadena interminable de escritores y escritoras entonces en ese sentido yo creo que si hay prácticas que quizás no están exactas como la llegada de esos productos a nosotros quizás por impervisibilidades de ciertas de ciertas formulaciones de ellas están aceptando el proceso en el cual escribimos y leemos y hay escritores también que en la medida que se han profesionalizado y viven de escribir el libro del año no va a haber es muy difícil que haya una oferta valiosa novedosa realmente exploratoria en esa ofrecidad una última pregunta antes de pasar a alguna pregunta del público el estante vacío de Rafael Rojas él regresa a ese verso de la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas reciben flores y balas en un mismo corazón y regresa para decir que quizás haya que examinar un poco los mitos que tienen en Cuba de Puerto Rico o en Puerto Rico de Cuba en torno a cuál es esa otra ala y él habla de cómo desde Cuba se tiende a ver a Puerto Rico siempre como la nación inconclusa y desde Puerto Rico se tiende a ver a Cuba como la nación cristalizada por la revolución les pregunto a ustedes qué lugar ocupa la otra isla en su imaginario o desde qué imaginario ustedes observan la otra isla yo creo que Puerto Rico es un buen espejo para verse Cuba como país inconcluso como nación muy inconclusa también creo que el alarde de la construcción cubana ha sido falso el alarde hegeliano de que la historia llevó a su fin y él como Hegel proponía que era el Estado cruciano la cristalización de toda la historia creo que ha sido falso de manera que estamos tan a la deriva tan como Puerto Rico en ese sentido y yo creo que sería que es una lección aún a mí me obsesiona Puerto Rico me obsesiona a Haití me obsesionan como como miedos cubanos en el caso de Haití que Cuba ha vivido alrededor desde hace siglos del miedo a Haití miedo a la revolución el miedo al levantamiento negro el miedo a la pauterización del país del modo de Haití a ver que se habla del triste panorama cubano actual se habla que Cuba se está convirtiendo en Haití y me ha preocupado también y me interesa siempre Puerto Rico por el sentido de colonia con que se ha visto desde Cuba con una presunción tan falsa como que Cuba era una colonia soviética y estaba mirando a Puerto Rico por encima del hombro a mí me parece en mi caso la conexión es musical no es una conexión literaria no es una conexión hecha está hecha a base de música de la unión de las dos siglas en música para mí por ejemplo me parece que que ha sido en muchos casos que ocurrida en Nueva York es una especie de triangulación en la cual Arsenio Rodríguez por ejemplo termina tocando plena aquí con músicos puertorriqueños y grabando plena en música puertorriqueña entonces en ese sentido yo creo que un ejercicio intelectual para los intelectual cubanos no para la población está en considerarse de nuevo una isla tan inconclusa como Puerto Rico y una isla tan amenazante como Haití descubrir los haitianos y los puertorriqueños que hay dentro de Cuba y dejar la excepcionalidad cubana que ha sido una idea fecunda literariamente ha sido un mito de nación un mito de estado también en muchos casos pero que es una idea también castrante porque es una idea que está es una idea que va por encima del propio medio y da una especie de esquizofrenia histórica en la cual uno cree que ya todo ha cristalizado cuando nada ha cristalizado o todo está por cristalizar yo creo que en ese sentido una de las tareas intelectuales de muchos escritores cubanos que está en mirarse un poco en todo lo que lo ha rodeado yo creo que la cultura cubana ha estado obsesionada por Europa obsesionada por Estados Unidos y obsesionada por México obsesionada también cuando yo recuerdo una discusión hace años con Sintio Vittier una pequeña discusión que yo no podía discutir con Sintio Vittier pero bueno él admitió y él estaba hablando se estaba hablando de de la de la conquista española y entonces empezó a hablar largamente en un conversatorio en una charla largamente sobre cuánto los españoles cuántas cuánto habían destruido en Cuba con nefasto había sido para la cultura la llegada de los españoles y yo le dije me parece que usted después con todo respeto me imagino que ahora soy más insolente de lo que fue entonces me parece que usted está hablando como si fuera Octavio Paz que tenía que estaba hablando de pirámides y de está equivocando la historia la historia de Cuba no era esa cuando llegaron la cultura cubana no era esa que usted está diciendo los españoles no encontraron esa gran cultura que usted añora como destruida entonces en ese sentido yo creo que la idea cubana la idea de esto que yo hablo ahorita de la isla que se cree continente y termina siendo doblemente escada viendo lo que tú decías Pablo esa debe ser revisada con el destino de las islas que lo rodean y debe verse no en un ejercicio de caribeñización falso muchas veces por ejemplo hay un gran libro que es el libro de Antonio Benítez Rojo la isla que se repite que es un libro que tiene ejemplos lecturas de obras maravillosas y luego unas teorías generales que son bastante endebles y esas teorías generales tienden a una caribeñización pictoresca en muchos casos como lugares helénicos como tierra helénica pero creo que la lección de Cuba está en encontrarse encontrar lo común que tiene con Puerto Rico históricamente en este momento y lo común que tiene con Haití también en este momento y con otras islas es una idea un ejercicio histórico de reflexión reflexión en el sentido de reflejarse y de pensar creo que lo interesante de la pregunta es preguntarse lo que es el caribe lo que tiene casi de realidad ontológica por encima del tiempo y el caribe el cubano y el puertorriqueño a mí me parecen realidades evidentemente retóricas somos maestros de la retórica vacía tanto la Cuba de la revolución para acá como el Puerto Rico del Estado del asociado fueron vitrinas de la guerra fría en el caso cubano evidentemente en el caso puertorriqueño de Estados Unidos y la economía del mercado como Cuba era del socialismo y por muchas décadas fueron imágenes que se construían para el mundo que eso es una superpotencia que no iban elaborando para uso de su guerra particular la guerra fría Cuba y Puerto Rico se convierten en sociedades indígenas somos sociedades de la ruina por eso Haití como referente porque Haití es la ruina elaborada hasta la aniquilación propia la ironía del Estado el primer Estado que se independiza en América que hace el inaudito que la población más maltratada y con menos libertad se alce tome el poder se enfrente a Francia y logre su independencia y liberación y sin embargo pasado dos siglos y pico ya no logra establecer un Estado nacional que fusione ni siquiera mínimamente entonces ante ese centro del Caribe que está ahí en la Española tenemos por un lado al oeste Cuba y al oeste Puerto Rico esas dos salas en Pajano de la ruina de Pío que que han fundado por de alguna manera representar una utopía cada una a su manera y la utopía se ha venido abajo estrepitosamente entonces a mi me parece que lo que dice Antonio es importante porque Puerto Rico siempre hemos tenido la visión de que por no poder desarrollar no poder formular los puertorriqueños son una nacionalidad la diferencia de la mayor parte de las nacionalidades del mundo no ha podido formular la 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 traducción de esa nacionalidad a un espacio político típico de nuestra época que es la república y eso no ha ocurrido por insuficiencia de los puertorriqueños sino porque es al igual que Cuba un país que es conquistado bueno fuimos en el caso de Cuba invadido pero no conquistado el caso de Puerto Rico es un país conquistado en las secundales por Estados Unidos que es el país del siglo XX hay que pensar lo que es el poderío económico de Estados Unidos es el poderío militar y a la misma vez es el gran seductor del siglo XX en la cultura popular norteamericana y no solo popular tecnológica de todo tipo es la que invade todo el mundo entonces cómo por esas razones y otras los puertorriqueños no han podido lograr ese estado pleno que casi cualquier sociedad del mundo conoce pero por otro lado Cuba que es a lo que tú aludes a pesar de una revolución a pesar de toda la retórica a pesar de toda una ética y a pesar de toda esta cultura de la violencia y del arma y de los grandes proyectos es un pre-haití en ese sentido todo el Caribe o gran parte del Caribe somos pre-haití porque nos contenemos todos en cierta medida dentro de cada uno de nosotros de cada pueblo nos contenemos todas las imágenes de esas antillas mayores que están presentes y circulando es como si de alguna manera la región aún al comienzo del siglo XX no hubiera podido encontrar su ser fijo digamos y de ahí la importancia de la inmigración en todas estas zonas eso es decir dónde está el Caribe isleño dónde se encuentra dónde circula no circula entre sí circula hacia el norte o hacia Europa quién sabe si hacia el sur pero no los lazos o las relaciones internas cada vez son más frágiles y siempre han sido muy frágiles con lo último que decía y que me parece que podría escuchar porque son países son países hechos de cuando florecen están hechos de la desgracia del vecino casi siempre desde el desastre de España entonces es muy difícil que la gente vaya a una tierra vecina donde el desastre puede el desastre corre por el Caribe como un dial por un antiguo radio va corriendo de origina así de ese modo entonces el miedo del caribeño que decide irse de su país se va lejos de donde el dial corre lejos de esa zona donde el dial va marcando la desgracia el humo del fantasma de la revolución haitiana como marx en el manifiesto como dice marx en el manifiesto comunista está recorriendo el caribe es curioso en el contexto de lo que ustedes comentan la decisión reciente del estado dominicano de negarle la ciudadanía a los hijos de haitianos indocumentados en la república dominicana es un caso me parece muy dramático del horror dominicano a la cercanía de de Haití es como si y ahora no hablo solamente de los dominicanos sino del caribe hispánico entero el espectro de Haití es una es una fuente de horror pues porque es un un espejo ancestral es digamos la la desfiguración de todas nuestras fantasías en cuyo caso Haití no sería el país originario como modelo sino más bien como el otro que somos todos o el otro que todos llevamos dentro me gustaría que consideráramos alguna que otra pregunta del público hay alguien que tiene algo que preguntarle a Lalo o a Ponte Arnaldo alguien puede Arnaldo que nos van a ver volviendo al inicio de la charla de la conversación donde se habló precisamente de lo espectral me parece que una de las espacios espectral que captan la literatura del bar como la de Antonio Dice Puente y me pregunto yo o sea a pesar de que hablamos de dos economías completamente distinta a pesar de que en la literatura de Lalo abundan los espressos los moles etc y que en la vida precisamente Antonio abundan las las ruinas o sea son dos espacios totalmente polares sin embargo me parece que una de las cosas que más me impresiona es ese espacio espectral que ustedes logran captar casi siempre el silencio el espacio entre las cosas la pérdida de un lenguaje común y entonces me pregunto si ustedes notan esto en la escritura de cada uno de ustedes y si ese silencio ese espacio espectral que ustedes captan tiene como un significado un peso distinto en la literatura de cada uno de ustedes viendo el uno o la literatura del otro si ven esas zonas así comunes pero también ven como una significación un peso o matices distinto yo pienso que la la ruina cubana y la puertorriqueña tienen diferente sabor o sea unas carencias cubanas que en puerto rico parecerían no existir pero lo que ocurre es que la miseria no está determinada exclusivamente por lo material o por cuánto cuestan las cosas yo creo que la la ruina es un abandono un abandono un proyecto en ese sentido yo creo y por lo que yo leí de Antonio José Ponte y de otros autores de esa generación por favor David Esteves por ejemplo yo podría siento a San Juan digamos a Puerto Rico en podía sentir los no en descripción la ambientación que hay ahí claro con sus particularidades como por supuesto hay particularidades en Puerto Rico que vería cualquier cubano pero yo creo lo fundamental es pensar lo que es la ruina y como yo la entiendo es el abandono cuando hay un proyecto abandonado es que estamos en la ruina es algo que no se va a cuidar que se va a deshacer que nadie va a volver a pintar que nadie va a regalar que no se va a historiar que va a estar llena de silencio y yo creo que en parte esa es la tragedia puertorriqueña el asunto más profundo de la actual tragedia puertorriqueña de la crisis sin fin desde hace muchos años y que continuará previsiblemente indefinidamente es que es un proyecto abandonado es un proyecto que queda la retórica yo no yo no he vivido nunca en Cuba nunca la he visitado pero desde afuera eso es justamente lo que lo que parece o sea que era la retórica una retórica tipo niño como el que mencionaba dando el discurso de Martí de las efemérides y de las grandes pero en términos reales de los que estamos hablando será una sociedad que que no ofrece digamos los valores mínimos para que se pueda dar una vida humana en condiciones aceptables que alguien decide si tú como te pasó a ti si eres escritor o no eres escritor que alguien decide cuánta leche vas a tomar qué decir yo ese tipo de cosas son proyectos ruinas sin embargo en los dos porque Puerto Rico viene a hacer lo mismo queda un pensamiento utópico hay que pensar que el neoliberalismo es una utopía tan utópica como la del comunismo y tan demencial y delirante como la del comunismo y entonces hay espacios en la sociedad como la norteamericana hay espacios completos que nunca se cuestionan y están inscritos y lo mismo pasa en Cuba están inscritos dentro de esas dentro de esas islas retóricas que son sagradas el uso de ciertos de ciertas personas verbales yo oía un noticiero en estos días acá en Estados Unidos estaba hablando de Afganistán y el periodista habla de nosotros de un nosotros en Afganistán que es eso como estamos todos como están todos los norteamericanos que es un en el sentido casi de propiedad estamos nosotros allí nos pertenece eso es una utopía pensar constantemente en la utopía cuando ese nosotros ya no significa nada para que se dio la gran familia puertorriqueña la solidaridad el proyecto democrático en la ciudad en el mundo de la ruina cuando he leído la 202 700 cerca de la lo que él está diciendo ahora de una la ruina como de una porción política la ruina de la y y siento en lo que he leído de la falta una una falta de esperanza semejante a la falta de esperanza con la que yo que lo escribo en alguna y en las imágenes fotográficas de su 100 yo no hago fotografías pero siento una una elección de detalles en los cuales yo me hubiera hubiera reparado también y que de algún modo emparejan esas imágenes que podían ser tomadas haber sido tomadas en la habana también en ciertas zonas de la habana de los de la mar quizás normas norma no no la borde de malecono o edad o habana vieja centro van a sino en los repartos que emparente están emparentadas con la idea de 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 esos momentos de ciudad que no son ciudad vitrina que la ciudad nos está enseñando ahí en un cierto cansancio hay una especie de decaimiento de 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 exhibicionista en esos puntos yo creo que la literatura va a operar y lo siento como lector que estoy cerca de ella también creo hacerlo también en el caso de alguno de las libras una última pregunta del joven muy rápidamente no olvidar nunca un ligero comentario que la desesperanza es perversamente hermosa o sea yo creo que donde gran parte de la fuerza de su obra ese ruinólogo etc cae en la belleza y en un estado ideal que no sé cuál sería para Cuba un glamurólogo un cronista del glamur del desarrollo de la Suiza de América con una escritura también superior que la de Ponte no tendría el mismo valor que un ruinólogo un hombre que está abocado a una desesperanza a un abismo o sea no olvidar nunca que los escritores trabajamos con el desastre y de ahí no queremos salir y en ese sentido bueno un breve comentario yo no consigo porque no quiero la literatura cubana sin la debacle de la revolución como mismo la literatura puertorriqueña bueno cada una con matices no logra salir de este discurso de la nación completa Cuba fue una nación que se completó la revolución la hizo monólogo monolito compacta nunca fue más completa Cuba que cuando con Fidel Castro ya somos Castro y Puerto Rico es lo contrario Puerto Rico la osmosis la apertura un ciudadano puertorriqueño en australia no significa nada un ciudadano puertorriqueño cubano en australia era cano o en alaska no es cano automático entonces bueno un poco como que no olvidar que estamos hablando de un fenómeno literario que atrás esconde miles de cada vez en ambos casos pero como que también si querías reflexionar un poquito sobre esto hay alguna alternativa alguna vez van a ser felices los narradores como Borges se lamentaba al final yo creo un poco vivimos tiempos y creo que vivimos eso que es un poco la la complacencia de Nietzsche en el fragmento en la ruina y en la en el desierto que crece como decía Nietzsche entonces pero yo siento que hay momentos de la de la historia que no ha sido así para el lugar en que no ha sido así y que la literatura ha sido igual de fructífera es decir porque los problemas no tienen los problemas de la literatura no tienen por qué ser problemas nacionales hay algo que el escritor como representante nacional hace que la ecuación entonces que para tú tener problemas como escritor el país tiene la nación o el país tiene que tener problemas es decir tú puedes vivir en un momento felicísimo digamos en una paja augusta por citar el ejemplo clásico de Virgilio y Virgilio quizás era más feliz porque Roma no estaba yo escuché paja augusta perdón pero la literatura cubana la literatura cubana siempre pero bueno claro la literatura cubana nos ha tocado americano es un continente que tiene muy poco tiempo la sociedad cubana una sociedad cubana es una sociedad yo no creo que el castrismo la haya completado el castrismo le ha puesto una pieza más al asunto pero no la ha completado el problema del castrismo es que es y es también el problema del neoliberalismo que es la idea de que la historia termina ahí cuando eso no sabemos que no es así es lo que esconden las utopías claro es lo que esconden es el crepúsculo que no termina o la alborada que no termina porque es como un amanecer siempre es que nilsunianamente amaneciendo son como esas óperas coreanas donde el rostro del líder va a aparecer en el sol entonces en ese sentido la idea del secuestro de futuro que tiene todo esto impide que se pueda que pueda haber sido una que pueda haber sido completa como nación yo creo que hay que seguir nunca una nación está completa nunca una nación está completa lo veo por ejemplo yo en España lo veo con amigos que se quejan muchísimo es un viejo país con una democracia muy joven entonces tienen a veces se quejan como si fueran contemporáneos de Felipe II pero son contemporáneos de Felipe González si acaso entonces hay una diferencia en el caso cubano es así es una y en el caso puertorrique son naciones incompletas jóvenes y cada vez que viene alguien a decir que la nación está completa esa persona está secuestrando la nación está secuestrando el país está secuestrando el destino de todo el mundo ahora dentro de de una ciudad feliz de un país feliz y todo Borges siempre va a haber un ciego que se queje de su cegera bueno Borges no lo hizo no lo rebajó ni a lágrima ni a reproche pero quiero decir siempre la literatura va a tener motivos problemas conflictos con los cuales la gente va a lidiar no hay por qué es decir esa es una idea no hay por qué sacrificarlo todo para que haya literatura porque dentro de una sociedad relativamente feliz más o menos feliz más o menos cumplida más o menos puede darse literatura también porque el escritor sabrá cómo encontrar problemas dentro de esto y porque además existe el adulterio los divorces aquellos que de anuncios no Marinetti decía que es maravilloso y oxígeno vinificante del adulterio seguirá siempre de sus problemas entonces creo que el asunto de ver al escritor como representante nacional nos hace pensar también que los problemas con que el escritor tiene que lidiar y los móviles del escritor tienen que ser de escala nacional eso muy brevemente la literatura el objeto de la literatura es la condición humana y la condición humana no está abocada al éxito por lo tanto no es casualidad que lo que fundamentalmente las obras literarias trabajan son aspectos muy negativos de lo que lo que hacemos los seres humanos si quieres ser feliz pues está el canal es el bravo y uno ve los reality shows eso no entonces pues eso es lo que hay eso no es literatura en segundo lugar creo que decías que un cubano en Australia es el canon y un puertorriqueño no pobre cubano porque ser el canon muy pobre claro y yo creo que lo que está detrás son los fantasmas del nacionalismo serril no habría sino un prejuicio horroroso que existe y es muy generalizado pero no hace falta para ser una una gran cultura tener un estado culminado y igual como yo creo que me dice muy bien Antonio no hay tal cosa como un estado culminado solo eso está en la imaginería de las de las retóricas nacionales ¿no? y por eso hacen ponen a señores en caballos con sables en los medios de las plazas y todos fueron unos grandes asesinos usualmente ¿no? pero tenemos la retórica de que tú sabes ese señor hay que rendirle plequesía ¿no? pero no no nos engañemos no nos confundamos no nos confundamos con los espejismos de la historia ¿no? porque hay independencias muy nominales que son prácticamente todas de los países de esta zona del mundo y algo más siempre nos quedará la muerte como a Ingrid Bergman le quedaba a París a los escritores siempre nos quedará la muerte cuando que viva la muerte bueno y le damos las gracias a Lalo y a Ponte por haberse sometido a este riguroso escrutinio y vamos a tomarnos un minuto juntos así que vamos a ver aplausos 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 la muerte la muerte